Se acabó lo que se daba, es la alegría de un equipo andaluz, es la alegría del conquero Huelva Vagen. 52 a 60, más 8 campeonas de la Copa de la Reina. Las más veteranas como Lucy Paco, el año pasado lloraba, este sonríe. Las más jovencitas como Alba Prieto, como Andrea Alcántara, como la onubense Nerea Raluy. Y unas lloran, otras sonríen, en fin. Así lo narraba en directo, lágrimas de felicidad, esa alegría desbordante, lo contaba nuestro compañero Luis Salenas. Andalucía Televisión la llevó en directo, esa gesta para el deporte andaluz, una página que pasa ya a la historia. Y aquí tenemos a dos de sus grandes artífices, a la presidenta del club baloncesto Conquero, Rosa Espada, muy buenas. Muy buenas. Y a su entrenador, Gabriel Carrasco. Hola Gaby. Hola. Junto a ellos, otro amante del básquet como Rafa Vega. Hola, compañero. Muy buenas. Bueno, padres de la criatura, ¿qué se siente cuando volvéis a Huelva con una Copa de la Reina de baloncesto femenino? Como la que tenemos aquí, por cierto, preciosa. Bueno, una satisfacción y un orgullo. Y además es un cúmulo de sentimientos que son difíciles de describir. Y además que todavía la vorágine a mí no me ha dado tiempo a estar serena. Pero orgullo, satisfacción y bueno, y la verdad es que agradecimiento al equipo porque esto es la recompensa de un trabajo duro de mucho tiempo. ¿Qué le vino a usted a la mente, entrenador? Bueno, pues bueno, la consecución de un sueño increíble. Conseguir un título nacional como este en el club de mi tierra, en mi ciudad, con un grupo de jugadoras tan comprometidas, viviendo una realidad que a lo mejor era lo más alejado de lo que un equipo que va a ganar un título debería vivir. Yo en estos últimos días he recibido muchas felicitaciones, pero ha habido una del presidente de la Asociación Española de Entrenadores, Juan María Gavaldá, que le ha pillado un viaje en Estados Unidos y me decía si en vez de ser un equipo de Huelva, fuéramos un equipo americano en un año, año y medio y una película, por cómo se ha conseguido este título. ¿Ha sido la semana más cargada de emociones de vuestra vida? Sí, la más o una de las más, sí, 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 de emociones y de, sabes, cuando consigues el reto y terminas esa nube, ese relaje, esa sensación de ingravidez y sí, la verdad es que emociones y agradecimiento, Huelva, pero no solamente Huelva, sino también a toda Andalucía. Bueno, ofreciste el título efectivamente a todos los andaluces, recepciones de todas las instituciones. Imagino que en esa visita, presidenta, usted que sabe defender su club, habrá recordado esos apoyos tan necesarios para mantener un equipo de baloncesto femenino en la élite. Tengo que decir que me sorprendió muy gratamente, muy satisfactoriamente, porque nuestra presidenta estaba al tanto de quiénes somos y de las dificultades y tiene una gran sensibilidad dentro de lo que significa conseguir logros y logros como es este, por parte del deporte femenino y concretamente de un deporte de equipo. Entonces, la verdad es que fue fácil, fue fácil, pero ella ya estaba y fue la primera que se interesó por nuestra situación y por lo difícil y así que sí es verdad que hay que defenderlo, pero también es verdad que nos ayudó que nos conociera. Qué imagen más bonita, ¿no? Sí. Recorrer Huelva con la Cope, con el cariño de la gente, esto es inolvidable. Es inolvidable, muy inolvidable. ¿Tenéis la sensación de que gracias a esto se puedan solucionar cosas? Por lo que habéis recibido cuando habéis ido a las instituciones, lo que habéis recibido en Huelva, en la ciudad. Probablemente esta Copa, el tiempo de la perspectiva de que para nuestro club puede que sea, hoy no tenemos esos datos, pero puede que sea la Copa de la Vida y la Copa de la Ilusión. Da vértigo, a mí por lo menos me está dando vértigo en las últimas horas darme cuenta que, bueno, que esto que hay aquí es una salvajada, una tienda de salvajada. Por cómo se produce y por cómo conseguimos una victoria frente a un equipo que, a años luz, a nivel presupuestario. Si esta salvajada es lo que posibilita que hablemos de un futuro y de ilusión, pues todos vamos a ser muy felices. Dices la Copa de la Vida, que es el título de una canción de Ricky Martin. Hablabas también de una película, como decía Jean María Gabaldá. Yo tengo título para esa película y lo he visto en tu pulsera. Pone ahí, be epic, sé épico. Yo creo que podría ser el título perfecto porque en cuatro años este equipo ha pasado de estar en otra categoría a jugar dos Copas de la Reina y a plantar cara en las dos y ganar la última. Y no precisamente, bueno, en el deporte profesional es verdad que la solidez económica y la potencia presupuestaria te posibilita el estar. En nuestro caso ha sido más un know-how de jugadoras, técnicos, club, apurando situaciones económicas que a lo mejor en otras entidades serían inviables para estar en una final y como fines reales de ganarla. Probablemente también este título no lo habríamos ganado si no hubiéramos perdido como perdimos la Copa anterior. Eso dejó rabia. Sí, dejó rabia y convencimiento. Nosotros sabíamos que si éramos capaces de generar la situación perfecta, que era una final, íbamos a estar donde tiene que estar un equipo que juega una final, con la condición total de ganar. Más allá de nombres y de jugadoras y de presupuestos, etc. Vamos a ver imágenes de la alegría que inundó al equipo nubense después de conquistar ese título histórico y precisamente con sus protagonistas. Este abrazo, por ejemplo, presidenta con la capitana. Se dice todo, ¿no? Sin palabras. Sí, sí, sí. Además, rememorar ese momento. Es que me costó trabajo llegar a la cancha, pero de verdad... Y ahora otro abrazo. Ahora veo a usted a Gabriel. Claro. Es que somos un club modesto y... Sois una familia. Sí, tiene connotaciones muy especiales y diferentes. No sé si viste cómo juegan nuestro equipo, nuestras mujeres. Con una alegría, esfuerzo se deja en la piel, pero con alegría, con compañerismo. Pues esto es verdad que es el santo diseño del equipo. Es una familia, incluso nuestros seguidores forman parte de esa gran familia, la verdad. Os veo emocionados porque yo creo que es la primera vez que veis estas imágenes en toda la semana. Las habéis vivido como protagonistas. No me lo puedo creer. ¿Aún no habíais visto? Yo no las había visto. No he visto ni siquiera el partido ni ningún tipo de imagen. Ni todas las fotos. Yo he visto alguna. Pero no, no. Es que no han tenido tiempo casi ni de entrenar. Si juegan mañana. Ha sido una semana totalmente... Bueno, no había vivido una semana... ¿Mañana y partido? Mañana y partido. Mañana y partido. A las 3 de la noche. A la competición. Vamos, hemos vuelto a... Se juega por inercia. ¿Podemos seguir viendo imágenes, compañeros, por favor, de esa alegría, del momento copa, de todo lo que nos quedaba por ofrecerle a nuestros invitados? Más cuando no lo han visto. Esas lágrimas, esa emoción inenarrable. Bueno, pero la fuerza de los campeones vale más que mil entrenamientos, ¿no? Sí, sí. Y el convencimiento. Yo creo que esta copa, que va a pasar a ser a la historia del Banco de la Femenina Española, va a pasar por ser la Copa de Conger, un campeón inédito. Esta copa, si algo le define, es un convencimiento. Un convencimiento de un equipo que fue a jugar una Final Four de Copa de la Reina, cuando mucha gente las daba muertas. Que jugó una semifinal que se había ganado por clasificación. Y fue una semifinal tranquila. Pero que hasta en esa semifinal creo que había también mucha gente que vieron, entendieron que el equipo no iba a tener la fortaleza suficiente para afrontar una Final con perfumería. Y que a lo mejor fuera no. Pero dentro de ese vestuario el convencimiento era total. Viendo lo ocurrido, después de esa semana previa tan difícil, con los problemas económicos, con la amenaza de Plante, ¿la dificultad une? ¿Ha salido el equipo en mayúsculas? En la dificultad tú sabes que o revienta y deja todo hecho un páramo, o une. Y este grupo, la verdad que este grupo era de esos que tenía las imágenes que me llaman mucho la atención porque de verdad que no las había visto y son emocionantes. Tampoco, estoy un poquito embobada. Están de verdad siguiendo con máximas de las pantallas del platón. Lo que hay vivirlo es de dentro, pero claro, desde dentro no lo ves. Yo me he cambiado por vosotros, también os lo digo. Nosotros las hemos visto muchas veces, pero exactamente. Las caras de emoción de la jugadora, personalmente, las veo y me están erizando los vellos. Es una sensación especial. Sí, veo a Rosa con los ojos brillosos. Y claro, es que hay que recordar de dónde viene este equipo, ¿no? Cómo un modesto toca la cima. Es que es un sueño cumplido. Sí, un sueño hecho realidad. Pero una realidad que estaba sentada en convencimiento. Yo sé que muchas veces se nos escuchaba decir, si llegamos a la Copa de la Reina, el objetivo va a ser ganarlo. Rosa, me estás emocionando a mí. No, no, no. Es que no. Yo soy de todas maneras muy sentimental, pero que no lo había visto. Yo había bajado y me había sentido pequeña al lado de las jugadoras. Por aquello, lo que se había conseguido. La realidad es decir, Dios mío, es que hemos conseguido la Copa de la Reina. Pero yo no la había visto de fuera. Entonces, no... Y claro, ahora sí veo no solamente la parte mía que yo hice, sino el conjunto de la alegría y de la suma de... Sobre todo me emociona que es una recompensa merecida. Te pones a pensar el trabajo, el esfuerzo, la cantidad de piedras en este camino. La semana pasada que tuvisteis. La semana que habíamos tenido. Que es bueno, es lo que nosotros conocemos, pero vosotros habréis vivido no una semana pasada. Sí, y seguro que han trabajado en silencio para que muchos datos no trascendieran y pensando en el bien del club, ¿no? Y ahora esta es la recompensa. Exactamente. Y es impactante y además es que eso es que es muy importante. Es que es la primera en nuestra tierra. O sea, la veo y entonces ahora soy espectadora y se ve y es otra visión preciosa. Esto es gracias a lo que habéis luchado. Gracias a lo que habéis luchado y lo que habéis remado para conseguir que el proyecto siga en pie a pesar de todo lo que hay. De los pesares. Yo no quería comentarlo, pero bueno, por lo menos un minuto. ¿Qué gesto de mal perdedor, no? De Perfumerías Avenida en plena celebración. Filtrar, además, un documento bancario sin respetar el derecho a la privacidad, que también eso es para recriminarlo. Y poner en cuestión la limpieza de un triunfo tan bonito como el de Conquero. Qué mal perder, si me lo permitís. La grandeza de... Está claro que Perfumerías Avenida es uno de los clubes más grandes que hay en Europa. Tiene una de las mejores asesiones, no solo España, sino la mejor de España y una de las mejores de Europa. Pero también no es menos verdad ni menos cierto que la grandeza hay que demostrarla en la victoria, pero también en la derrota. Nosotros el año pasado perdimos una final de Copa y nuestro club, con toda la humildad del mundo, con todas las limitaciones del mundo, estuvo ahí abajo, dio la mano, tuvo un buen perder y reconocimos justo un justo vencedor. Lo triste de todo esto, pues cuando encima se empieza... Yo supongo que habrá una necesidad de justificación. Es la única lógica que le encuentro a todo esto. Nosotros estamos esperando que la Federación Española, ahora por ejemplo que se ha anunciado que el presidente pasa de estar de baja y vuelve a estar operativo, que la Federación Española vaya a actuar de oficio. Lo que este club, o lo que esta persona, representación de este club, ha hecho es algo grave y merece una respuesta contundente de la Federación Española. Que sí estuvo rápida al menos, al aclarar que era un adelanto de la VAL, que no había ninguna irregularidad. Pero ahora queréis que haya un castigo, ¿no? Sí, porque se sigue, siguen avanzando, siguen las jornadas, siguen con su RQR. Nosotros como club no tenemos absolutamente nada que demostrar, ni ninguna necesidad de mostrarle, menos a un club como Perfumerías Avenida, más allá de lo que ocurra en la pista. Lo que ocurrió en la pista es que vimos una gran final y que el Conquero tumbó al gran dominador del baloncesto español, como decís, a uno de los grandes de Europa, lo cual le da todavía más mérito y más valor a vuestra conquista. Sí, la verdad es que efectivamente, lo que hay que quedarse es con lo que pasó. Y de esto ya alguna que otra vez que me, desde todos los medios de comunicación en el ámbito nacional, Madrid, Salamanca, bueno, se han interesado para felicitarnos, pero ha habido un único tema. Y la verdad es que yo he recordado que me parece muy bien, ya está explicado, lo puedo volver a repetir, pero a mí me gustaría que se hablara del hito. O sea, que las llamadas a nivel nacional han sido por el tema del aval. La mayoría sí, en la mayoría sí. Y en la semana previa de la final, por los impagos, o sea que... No, la semana... Dando el titular positivo del deporte andaluz. Pero además, porque hay muchas maneras de contar la verdad. Lo más fácil es contar la verdad, efectivamente. No, no, pero hay muchas maneras. Cuando la verdad no se cuenta totalmente o se cuenta con una coma en un sitio que no debe, ya no es tal verdad. Entonces, llega un momento que a mí no me importa contestar a todo lo que se me pregunte. Está claro, además está documentado, está el reglamento. Pero bueno, es que nadie... porque de todo esto lo que pierde es el deporte femenino en la liga femenina. Todo esto lo que se pierde... Tiene que aprovechar esos minutos de información y de promoción para destacar los valores de este deporte, que son muchísimos, como esa gran final. Queríamos que estuviera con nosotros la capitana, que ya nos visitó. Y además, me voy a jastar un poquito de decir eso. Han venido hoy, porque Gabriel Carrasco es un hombre de palabra, no ya por venir al programa, sino por ganar la Copa de la Reina, que era lo difícil cumplir esa palabra. Pero estuvo Rosa, estuvo Gabriel, y también estuvo la capitana, Isier Germán. Ha tenido un percance, un leve esguince de tobillo, tal y como está el plantel de ajustado. Y con un partido mañana, el míster ha ordenado que se quede en casa, pero ha hecho un esfuerzo para atendernos y compartir unos minutos con los espectadores andaluces en la delegación de Canal Sur en Huelva. Capitana, Isier Germán, muy buenas. Hola, buenas. Creo que te ha costado separarte de la Copa, ¿eh? Viendo las imágenes esta semana, era casi como una hermanita pequeña. La verdad que me ha costado soltarla, me ha costado soltarla. Y el momento que me la han quitado, bueno, me ha dado un poquillo de pena, pero hay que compartirla. Vamos a recordar unos momentos de la final, justo cuando acaba, cuando está... Porque, claro, una cosa es ganar el título, pero yo creo que no se lo cree uno hasta que se levanta la copa, ¿no? Que es el momento soñado. Y eso le tocó a Isier. Y hay una imagen muy llamativa, que tú pides calma a tus compañeras y luego te vuelves como loca. De momento es la primera que empieza a saltar y a celebrar. ¿Qué recuerdas de ese momento, capitana? Pues ahora que estaba viendo las imágenes, lo recuerdo. Si no, es complicado el hecho ese de que cuando me deban la copa ya no sabía cómo cogerla. Y la emoción, ¿no? De tener a mis compañeras ahí detrás esperando que levantara esa copa. ¿El sueño de una jugadora, de una niña que amaba al baloncesto y por fin levantar un título nacional, Isier? Es un sueño que nunca crees que se puede hacer realidad, pero que se ha hecho, ¿no? Y todavía estoy llegando por una nube ahí montada de la que me va a costar bajar. ¿Qué cambia cuando una se levanta ya como campeona? ¿Te sientes diferente? No sé si me siento diferente, pero me siento plena. Me siento muy feliz, muy contenta y no sé, ¿no? Yo me despierto cada poco tiempo mirando la copa y digo, es verdad, es verdad, está aquí. Como portavoz de la plantilla, ¿a quién dedicarías esta Copa de la Reina? A cada uno de los aficionados, ¿no? Que nos siguen cada viernes, que han podido ir a San Sebastián, los que no han podido y los que seguro, seguro, seguro este viernes están encantados de que la copa esté aquí y se la podremos mostrar. ¿Qué esperáis mañana? ¿La gran desestrada? Yo mañana espero que se emocione la gente como vamos a estar nosotras emocionadas y que sobre todo disfruten de ese mérito del equipo que ha sido suyo sobre todo. ¿Y si te digo que ahora queremos más? Pues, esta mañana estaba hablando con Gabriel que cuando decíamos que volvíamos con la copa lo decíamos un poco por decir, pero vamos, que lo que nos eche. Tenemos que felicitaros no solo como campeonas, sino también como profesionales porque la semana previa a esa final fue muy dura, capitana. Fue dura, fue difícil, pero nos ha hecho saborear más este triunfo y al final todo lo malo pasa y queda lo mejor. Presidenta, entrenador, un auténtico ejemplo. Sí, una jugadora que lleva seis años ya con nosotros y ese tipo de fidelidad de una jugadora con un club se produce porque hay una sinergia total porque a ella, aunque es valenciana, en Huelva se comporta, pero sobre todo a nivel de sentimientos como un onubense más, porque es una jugadora que define claramente lo que es este club. Trabajo, humildad, honestidad y mucha condición. Pues, tomando la palabra al entrenador, se han ido dos compañeras esta semana y Ciar, te queda tiempo en Huelva, ¿no? ¿Tenemos capitana para rato? Esperemos, esperemos que así sea. ¿Qué respuesta más lacónica? Yo necesito más, ¿eh? Pues ahí estaremos de nuevo con... a ver si puede ser la liga. Rosa, unas palabras para la jefa del vestuario. Bueno, ella ya sabe, ¿verdad, Itchi? Son seis años. Ella sabe que es una persona especial en el equipo, es una persona especial. Bueno, a nivel personal y solo queda agradecerle el esfuerzo, el trabajo, pero sobre todo el llevar, el haber comprendido también a Huelva, pero sobre todo a Conquero, el espíritu de Conquero. Y el hacer fácil, el hablar con ella, el hacer fácil el acceso y el hacer fácil que el equipo sea lo que es un grupo de mujeres profesionales, trabajadoras, pero con una calidad humana y que supera todo. Así que, gracias. Y tú lo has dicho, más, yo no te digo más, mañana es partido. Sin presión. Vale, vale. Si os ve la relación especial que tenéis también en el abrazo ese que os daba y nada más bajar tú a la pista el domingo, ese abrazo que te... Pero, Itchi, porque fue la primera que encontré. Quiero decir que... y porque... pero que con otra exactamente igual. Ponerle ese abrazo, porque creo que está siguiendo el programa a través de las pantallas de nuestra delegación en Huelva. Ponerle, compañeros, esas imágenes de alegría. El abrazo con el que se encontraban la presidenta y la capitana del CB con que era nada más terminar esa final que nos daba la Copa de la Reina. ¿Podemos recuperarlo? Además, Itchi es un poco como... apelando un poco al baloncesto americano como la jugadora franquicia del equipo. Una jugadora que lleva ya tiempo en el equipo. A ver. Itchi, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasaba en ese momento, por la cabeza o por el corazón? No sé. Coger a Rosa, poder abrazarla, que es como la mami del equipo. Pues fue... Demasiada emoción ahí en ese abrazo, Hugo. Este, otro también. Bueno, este es nuestro cariñoso y merecido homenaje a las campeonas. Está el míster sufriendo por verte de pie, con ese tobillo maltrecho. Así que te vamos a dejar que recuperes, que descanses. Y que preparéis el partido de mañana. La próxima vez, de nuevo, estarás aquí en plató, si te apetece, capitana. De acuerdo, esperarme que voy, eh, con otro título. Así me gusta, valiente. Gracias, Aichia Germán, a la capitana del CB Conquero. Bueno, Rosa, ¿qué tiene Huelva? Potencia mundial en el deporte femenino. Bueno, pues, no, yo creo que en deporte hay una capacidad de trabajo infinita. Y sobre todo, hay una cosa que es cierta. El sacrificio, no hay rendición. Con las condiciones que tenemos, que no son muchas, y que, bueno, y económicamente ya sabemos que, bueno, que más bien escasas. Pero somos capaces de superar, de inventar y de solucionar y de vivir todavía al borde. Mira, 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 mira. Es que eso también es para emocionar. Campeonas del mundo, campeonas de Europa, campeonas de España, insisto, una factoría de éxitos, el deporte femenino no vence. Y yo espero, como decía antes Gabriel Carrasco, que esta era la Copa de la Vida, que ahora se abran puertas. Que cuando toquen campeonas se abran puertas, porque la propia Carolina lo pasó mal. Incluso siendo campeona del mundo, hasta que apareció un sponsor, no sabía si iba a poder seguir en la élite, ¿no? Y eso es injusto. Muy injusto. Porque hay que premiar el trabajo bien hecho y el esfuerzo y los proyectos que merecen la pena. Así que es muy injusto, muy injusto. Pero yo creo, Gabriel ha dicho que es verdad que es la Copa de la ilusión, del sueño. Y yo creo que es la Copa del momento de decisiones. ¿De decisiones? Y de que se materialice, la verdad. Nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora les toca a otros. Exactamente, ahora toca saber... También está el caso de Emilio Martín, del dualeta, que es también bicampeón del mundo, o el Sporting de Huelva. Y de Europa... Y las ayudas que tiene también son poquitas. Ahora también comienzan a abrirsele puertas, a raíz del bicampeonato. Por eso digo que espero que signifique algo, ¿no? Que el Sporting... Claro, bueno, el Sporting otro modesto, también, rompiendo todos los pronósticos y ganando las favoritas. Todos. Bueno, pues insisto, matrícula de honor para el deporte femenino nubense, orgullo del deporte andaluz, y ahora que ese esfuerzo se vea recompensado con el apoyo que se han ganado a pulso. Volveremos con vosotros. Seguís, por supuesto, en el plató, pero tenemos una sección.